hola hola como estan gente saluditos bienvenidos a un nuevo video les saluda en fin tierra vuestra mil kaiser y vino y se metió el viejo porque el costumbre llamó balas y estaba raro la una la una es y la la of el aceite y la vinagreta están ahí en la Es un tambo negro de la vinagreta y el aceite de oliva. Es un tambo como el de la mayonesa. ¿Quién no va a venir? Es un tambo negro de las paredes. Es un tambo negro de las paredes. Es un tambo negro de las paredes. Quien no va a venir por aquí? Es un tambo negro de las paredes. ¿Quién no va a venir? Si vieron que ocupado ha estado Mirar como están tomando la gorda Tienen que ponerle el nombre de la persona Para que no pierda la comida Y a mi tampoco No me voy a decir que te ayude No me siento bien ahora Así que no me moleste Creo, creo, creo en mi Saluchitos ricos estamos haciendo Así que te ayude con el huevo Hasta el huevo Hasta el huevo Todos son mostangas iguales Sonidos originales Me gusta A mí me da igual Sonidos originales 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se les da? ¿Qué? ¡Gracias! Hoy fue un día muy bien así que aquí estamos Gracias por ver el video 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 Gracias Bueno gente vamos a hacer pollo A bonita Vamos a llenar esta salsa Vamos a ver Gracias por ver el video Vamos a hacer pollo Vamos a hacer pollo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Suscríbete ¿Scríbete? 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 El Espíritu Santo ¿Quién? ¿Un macaco? ¿Ese? ¿Ese sí? No, sí La niña Romerita le da una gran plática con él Le da para usted Le da para usted Le da para usted Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.